Música Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido ya aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema, algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque sólo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, hoy vamos a presentar una serie de vídeos, en concreto una serie de tres vídeos sobre el pensamiento de una filósofa fundamental del siglo XX, probablemente dentro del siglo XX, uno de las filósofas y uno de los filósofos más importantes de todos, que es Hannah Arendt. Bueno, la serie va a estar dividida en tres partes, como hemos dicho anteriormente, y va a estar dividida en la primera parte, que va a ser esta, vamos a hablar de la confección del ser humano en Arendt, la segunda parte vamos a hablar del problema moral, de la moral, de la ética, también en su pensamiento, y la tercera parte se la vamos a dedicar a lo que para ella era lo más importante de todos, que va a ser la política, y especialmente a su análisis sobre el totalitarismo, y frente a ese totalitarismo que Arendt va a identificar con ciertos movimientos históricos, pero previniendo que puede volver a ocurrir, vamos a presentar también, muy brevemente, eso sí, su propia idea de cómo debería ser la sociedad hablando en términos políticos. Así pues, vamos a empezar con la primera parte, que es nuestra idea del ser humano, es decir, ¿qué es lo que Hannah Arendt piensa sobre el ser humano? Bien, pues en primer lugar, como siempre vamos a hacer un esquema en la pifarra, Hannah Arendt considera que la vida, siempre estamos hablando, por supuesto, de la vida humana, no se nos olvide, que la vida va a tener dos actividades fundamentales, la vida humana tiene dos actividades fundamentales, y se quiere dos formas de vida, que no son excluyentes, esto es muy importante también explicarlo, es decir, no es que haya que elegir entre una y otra, sino que las dos se dan, son dos dimensiones de la vida. Por un lado, vamos a tener la actividad teórica, y por otro, vamos a tener la actividad práctica. La actividad teórica la vamos a llamar, porque así la llama también Hannah Arendt, vita contemplativa, en latín, vita contemplativa, me he equivocado, obsérvese que hace años que no doy latín, así que de ahí ha venido un error probablemente, vita contemplativa, alguien estará pensando, anda, vida contemplativa, esto me suena, ¿no? Efectivamente, es la vida, digamos, característica de Aristóteles, y una actividad práctica, ¿no? Una actividad que luego vamos a ver, va a ser la fundamental para Hannah Arendt, y que ella, también en latín, llama la vita activa, la vida activa. Pues vamos a empezar distinguiendo las dos, ¿qué es la vida contemplativa, qué es la vida activa? La actividad característica de esta, de la vida contemplativa, va a ser ¿cuál? Bueno, la filosofía, esto es muy importante, porque claro, alguien puede decir, ah bueno, pues si Hannah Arendt dice eso y es filósofa, pues entonces ella se va a ocupar de esta. No. ¿Qué le ocurre a la vida contemplativa, a la vida teórica, a la actividad teórica, a la filosofía? Le ocurre lo siguiente, que en ella el sujeto, vamos a pintarla aquí, ¿eh? Obsérvese, qué majo, ahí está. Claro, es feliz porque está pensando en el primer motor inmóvil, como diría Aristóteles. En ella el sujeto, me van a permitir ustedes que cambie de color a ver si se ve bien. ¿Qué es lo que hace? Dice Hannah Arendt, el sujeto se en sí misma, es decir, su pensamiento, su confiencia, vamos a empezar a utilizar este término aquí, su confiencia, no se abre hacia el exterior. No piensa hacia el exterior, sino que está pensando siempre teóricamente. Es decir, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ferrarse a sí mismo. Lo vamos a explicar muy bien con el siguiente ejemplo que ustedes me van a permitir que les dé, que es el siguiente. Vamos allá. Tengo yo aquí el pensador de Rodin. Mírenle, qué majo. Claro, ustedes estarán diciendo qué tío más alto. No, no, es una reproducción pequeña. Bueno, si ustedes se fijan, esta obra, que es famosísima, verán ustedes la postura del pensador, porque está muy bien realizada por el propio escultor, ¿no? Verán que está en plena periodo reflexivo, en cierta idea teórica, lo que diríamos, ¿eh? La vida contemplativa. ¿Y cuál es su postura? Su postura es absolutamente cerrada. Fíjense. Está cerrado sobre sí mismo. No está en una apertura. ¿Por qué? Lo dejamos aquí. Miren, aquí tienen ustedes también a Spiderman, a Didi y a Atenea, con, eso sí, las lechufas de Minerva correspondientes, los mochuelos, para ponernos en plan técnico, que luego se nos enfada la gente. ¿Por qué está enferrado en sí mismo? Porque la filosofía es ensimismarse, dice Hannah Arendt. Es pensar sobre uno mismo, no en el sentido egoísta, sino pensar sobre la existencia de Dios, pensar sobre la metafísica, pensar sobre cosas que no nos implican una apertura hacia los demás. Una apertura. ¿Cuál es la idea del filósofo? ¿Qué tenemos todos? Alguien que se encierra y que se pone a pensar. Alguien que está en una habitación a oscuras. O, por ejemplo, alguien que se retira de la ciudad y que se retira de lo social y se dedica al pensamiento puro. Frente a esto, ¿qué surge? Surge la actividad práctica, surge la vida activa. ¿Qué es la vida activa? Ahí ya el sujeto, fíjense, es el mismo, ¿eh? Esto es muy importante, es decir, que nadie crea que hay que elegir entre una cosa u otra. Esa no es la idea de Janare. Aquí el sujeto ¿qué hace? No es en sí misma, sino que ¿qué hace? Observen. Vamos a pintarle su conciencia. Se abre. Se abre. Se abre. Ahora veremos por qué hemos pintado tres flechas. Pero ahí el sujeto se está ¿qué? Abriendo. ¿Hacia qué? Por un lado, hacia la realidad, hacia la naturaleza. Por otro lado, hacia la realidad del mundo humano, su ciudad. Hacia lo que ha conseguido el trabajo, es decir, las creaciones artificiales del mundo humano. Y por otro lado, ¿hacia qué? Hacia los otros individuos. Es decir, que hay dos actividades básicas. En una, el sujeto se ensimisma, si queremos llamarlo así, es pura teoría. En otra, el sujeto se abre. Y Hannah Arendt va a decir, esta es la que a mí me interesa. Esta es la que yo quiero. Porque con esta, ¿qué puedo hacer? Crear una sociedad justa. Así que ya tenemos aquí el primer elemento fundamental. Uno, de las dos actividades que puede tener el ser humano, la actividad teórica y la actividad práctica, repetimos, no son irreconfirables, no son incompatibles. No hay, el que elige una, no deja, tiene que dejar la otra. Lo ideal es armonifarlas. Pero a mí me interesa primero la vida activa. ¿Por qué? Porque es la que me abre al mundo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar esa actividad práctica. Vamos allá. La actividad práctica. Ya la sabemos también. Vita activa. La vita activa. La actividad práctica. La vita activa. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, esto va a ser en su famosa obra, lo que estamos haciendo es resumir un poco su famosa obra, la condición humana, ¿no? Lo digo para que si alguien quiere buscar los textos originales, pues ahí los tiene la condición humana de Hannah Arendt. Esta actividad práctica hemos dicho que lo hemos dividido en tres, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pues qué raro, ¿por qué no en cuatro? ¿Por qué no en dos? Bueno, porque Hannah Arendt misma lo divide en tres. Nosotros vamos a ver en qué tres y las vamos a intentar explicar. ¿Qué es la actividad práctica? Ya lo sabemos. Es una, y esto es muy importante que lo entendamos bien, es una apertura. Es decir, es abrirse a. Es abrirse al, ¿qué? Al exterior. Es una apertura exterior. Y es una apertura al exterior que implica la apertura a la realidad, que vamos a ver que hay dos partes de la realidad y a las conciencias. Primer punto, ya lo sabemos. Es una apertura. Ahora yo voy a hacer un breve paréntesis filosófico. Por si acaso hay alguien que nos sigue, que, bueno, que tiene ya unos conocimientos básicos de filosofía. Si usted no está en esta circunstancia, no se preocupe, me sigue escuchando, va a entender perfectamente lo que yo estoy hablando, lo único es que a lo mejor no lo va a entender en referencia histórica concreta, que es como yo lo voy a querer hacer, sino en general. Pero está bien así. Es decir, esto es un canal de divulgación, no somos unos pedantes y no estamos aquí para lucirnos con el pensamiento de los autores, sino para conseguir que ustedes lo comprendan. Esto de apertura le sonará a alguien a una filosofía determinada, la apertura de la conciencia, que surge en el siglo XX, que es muy importante, que va a tener una gran repercusión en todo el siglo XX, bueno, y sigue teniéndolo, que es la fenomenología. La fenomenología la inicia, digamos que el fundador del movimiento, para entendernos, es Husserl, y grandes filósofos del siglo XX y del siglo actual siguen siendo fenomenólogos. Son fenomenólogos. ¿Qué dice la fenomenología? Una de sus cesis fundamentales, que la conciencia, siempre cuando les hablan de conciencia, hablamos de la mente, hablamos del pensamiento para entenderlos. Que la conciencia es conciencia de, lo llaman conciencia intencional, es conciencia que busca algo. La conciencia que hace, busca elementos para poder llegar a comprenderlos, para incluirlos en el pensamiento. Es un cojito, descartes, pero no es un cojito vacío, enferrado en sí mismo, sino que está permanentemente abriéndose ante el mundo. Claro, esto dio pie a muchas interpretaciones de Husserl. Heidegger, Jaspers, por ejemplo, son interpretaciones de Husserl, más o menos, digamos, fieles. Casi nadie sigue a un autor de forma fiel, porque entonces eres el autor, sería absurdo. Y estos dos autores, Heidegger por un lado y Jasper por otro, van a tener una gran influencia en Hanaren. ¿Qué es lo nuevo que incorpora Hanaren? Una lectura profedente de la fenomenología, con esto no estamos diciendo que Hanaren sea una fenomenóloga, digamos, estricta, no lo es, pero sí una lectura profedente de la fenomenología, pero aplicada a algo totalmente novedoso, a ese mundo de la práctica, a esa vida activa. Ya estaba en Hermen, en Jasper, en Heidegger, pero no habían dado el paso absoluto. Hanaren lo que va a hacer es dar el paso absoluto. Con esto tampoco queremos decir que Hanaren sea mejor que Heidegger, que sea mejor que Jasper, ni mucho menos. Como haremos vídeos sobre la fenomenología, sobre Husserl, sobre Heidegger, pues iremos viendo y cada uno elegirá libremente quién le parece mejor autor. Lo que nos importa ahora, y volvemos después de este paréntesis, es esta idea. La idea de apertura al exterior. Dos ideas. Aquí las tenemos. Esta es la clave, este dibujito. Pues vamos a empezar. ¿Cómo se abre el ser humano, cómo se abre el hombre, al exterior? Primero, dice Hanaren, va a haber tres actividades, recuérdenlo, con la labor. La labor. ¿Qué es lo que hace ahí? Lo que construye ahí es la vida. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. La labor. Es la primera gran actividad práctica. ¿Qué es la labor? Primero, primero, ¿qué hay que hacer? Primum vivere, de inde filosofare, decían los clásicos. Primero, hay lógicamente que sobrevivir. Claro, si usted no sobrevive, poca filosofía va a hacer, poca apertura a la sociedad va a hacer, poca vita contemplativa va a hacer. Tiene que sobrevivir. Así que, ¿qué es la labor? La labor es sencillamente el que el aspecto, vamos a poner esto entre paréntesis, el aspecto biológico y el aspecto de supervivencia. ¿Qué es lo que hace primero? Vamos allá. El individuo. El individuo está aquí. Mírale qué majo. Está aquí con su confianza. Mírale qué mana. Y claro, primero se abre. ¿A qué? Al mundo que se encuentra inmediatamente, que es el mundo de su naturaleza biológica. Come, bebe, duerme. Es decir, busca satisfacer esas necesidades absolutamente primarias, en el sentido más primario posible. Y busca sobrevivir. Hannah Arendt dice, en la condición humana también, que es muy interesante lo que señala, que esta es la actividad a la cual se ha reducido durante siglos a dos estamentos sociales, los esclavos y las mujeres. Claro, los esclavos hacen el trabajo de supervivencia para que la clase ofiosa pueda pensar, pueda hacer vita contemplativa. Fíjense. Las mujeres, el trabajo doméstico. Claro, es la idea de que yo tengo un estamento, en este caso concreto, la mitad de la población, reducida al darme la supervivencia biológica para yo poder hacer, otra vez, la vita contemplativa. De hecho, esto se lo cuento como anécdota. Aquí en España, hace años, en tiempos de Franco, en tiempos de la dictadura franquista, en el que ha de identidad de muchas mujeres, en profesión, antes venía la profesión en el que ha de identidad, ponía sus labores, porque se daba por sobreentendido que eso era el trabajo de las mujeres. Claro, dice Hannah Arendt, ¿qué ha ocurrido? Esclavos, añadiríamos la clase baja, las mujeres han sido el estamento social encargado de esta labor. Pero aquí no se acaba esta apertura al exterior en la actividad práctica. Hay algo más. ¿Qué es? Es el trabajo. Y aquí alguien se puede sorprender porque puede decir, pero vamos a ver, pero la labor es trabajo. Claro, pero Hannah Arendt va a distinguir labor de trabajo de la siguiente forma. En el trabajo, lo que importa es la mundanidad. La mundanidad. ¿Y qué es? Si la labor es biológica estrictamente, el trabajo ya no es biológico. El trabajo es la creación de una realidad artificial, de una nueva realidad, en la cual, ¿qué ocurre? Que los sujetos nos independizamos de lo natural. La independencia natural, claro. Miren ustedes, este era... Aquí teníamos, ¿no? La labor. Vamos a poner así en rojo mejor el número para que se vea bien, para que se distinga. Aquí teníamos La labor, ¿no? Claro. Día Hannah Arendt. Ala, ahí está. Bueno, pues vamos a coger un rojo que pinto un poco mejor porque esto es un caos. Venga, vamos allá. Esto sería... La labor. Venga, ahí está. Ahí está. La labor. Ahora vamos al trabajo. ¿Qué es el trabajo? En el trabajo, volvemos siempre a lo mismo, ¿eh? El esquema es muy similar. Tengo un sujeto con una per... Con una conciencia. Por supuesto, la conciencia está dentro. Por Dios, que veis. Imaginé que la conciencia va por fuera. Tengo un sujeto con una conciencia. ¿Y aquí qué hace este sujeto? Este sujeto coge esa realidad natural y esta es la parte que me importa. Construye... Pues sí que... Pues mire, con este ya lo tiramos. Venga, hala, pa'lante. Muchacho. Construye el qué. Tenemos aquí un lío de rotuladores. Construye un mundo nuevo, artificial. Un mundo que ya no es ese mundo. Es decir, construye algo radicalmente distinto. Un mundo dentro de la realidad natural. Un mundo propiamente humano. Una ciudad. Una obra de arte. Algo que persevera en el tiempo como construcción estrictamente humana. Ese sería el trabajo. Claro. Ya tengo dos. Uno. Lo estrictamente natural. Es lógico. Dos. La construcción de un mundo a través de qué? Del trabajo. Y ahora. ¿Qué ocurre? Que esto concluye aquí. Y dice Hanare. No. Y esta es la parte más interesante. Porque dice. Hay algo más. ¿Qué es la acción? Es decir, la dimensión humana no concluye en la supervivencia o en la construcción de un mundo digamos artificial. Un mundo, digamos, de comodidad para el ser humano. Sino que hay algo más. Está la acción. ¿Qué es la acción? La palabra clave va a ser la pluralidad. Y ahora vamos a verla. Es esta la que más le interesa a Hanare. Por eso hemos dejado todo este hueco para poner aquí nuestro esquema. ¿Qué es la acción? Primero, es la relación con otros seres humanos. Vamos allá. Yo tenía la 1. Yo tenía la 1. ¿Ustedes se acuerdan, no? La 1. Tenía la 2. ¿Ustedes se acuerdan, no? La 2. Pues ahora vamos a la 3. Primer punto. ¿Qué ocurre? Que llego siempre, el mismo esquema. Yo estoy aquí con mi confianza. Y, ¿qué ocurre? Que aquí ya no me encuentro con un objeto que no se corresponde con mi confianza, sino que me encuentro con qué? Con otras, con ciencias. Podría poner... Vamos a poner una, dos, tres, cuatro... Podría poner diez, todas las que quisiera, ¿no? Pero me encuentro con qué? Con otras, con... Ciencias. Muy importante. Primer punto. Es la relación con los otros seres humanos. Primera parte de la acción. La formación social. Así de simple. ¿Que culmina en qué? Esta relación. ¿Cómo culmina? Primero. Culmina en la creación de un mundo estrictamente humano. Un mundo en el cual estoy yo con los otros. Aquí yo, aparentemente, estaba contra una realidad no humana. Aquí yo estoy con los otros. Porque estoy construyendo con ellos. Para estar contra, a favor, colaborando, intentando imponerme, haciendo un totalitarismo, haciendo una democracia, es necesario que... que estemos con los otros. Primer punto. Así que es una relación con los otros seres humanos. Segundo. Es la construcción, no el intento. Iba a decir, no es el intento, porque es la construcción, eso sí, ahora sí viene la idea. ¿De qué? La construcción de un modelo político y social. Claro. Voy a poner de un modelo político y se entiende lo de político-social. ¿Vale? De un modelo político. Claro. Si yo me junto con los otros, esto, esta unión con las confidencias, es que me crea un modelo social. Un modelo político determinado. ¿Y cuál es la idea? La idea es que para construir este modelo político necesito el qué. Necesito el lenguaje. Y el lenguaje implica el diálogo. Muy importante. Claro, dice Hanaren. ¿Cuál será la construcción buena de un modelo político? Esto va a ser. Luego lo vamos a ver, lo vamos a retomar en el tema del totalitarismo. Esto es lo que va a negar el totalitarismo. ¿Implica qué? Implica el lenguaje. Porque yo, al estar con otras confidencias, me tengo que comunicar con ellas. Y la forma de comunicarnos entre las confidencias es el lenguaje. De hecho, hay una cosa muy interesante en Hanaren, que es muy bonito, que dice, de hecho, incluso mi confidencia conmigo mismo se comunica a través del lenguaje en un diálogo. En un diálogo en el cual yo hablo conmigo mismo. ¿Cuántas veces se han sorprendido ustedes hablándose a sí mismos? Yo, por ejemplo, cuando pienso muchas veces, me llamo a mí mismo por el apellido. Lo cual es curioso. A lo mejor ustedes se llaman por el nombre, por el mote, como sea. Pero ¿cuántas veces les ha ocurrido eso? Muchas, seguro. Pues, ¿qué nos ocurre? Que tenemos aquí un elemento fundamental. El lenguaje y el diálogo. ¿Cómo construyo yo esta sociedad? Con estos elementos, con los elementos del lenguaje y del diálogo. Yo debo construirla así, cuidado. ¿Y eso qué me corresponde? Verán ustedes esta palabra. ¿Se corresponde con qué? Con el reconocimiento de la pluralidad. Efectivamente, claro. ¿Qué es lo que me ocurre? Yo tengo una conciencia, ¿no? Vamos a poner otra vez la bonita conciencia aquí. Tengo una conciencia, ¿se acuerdan ustedes? Ahí está. Pero claro, este señor tiene otra. Y este otra, y este otra, y este otra. Y no son confiencias idénticas. Si fueran confiencias idénticas, no habría sociedad, no había necesidad de comunicarse con los otros. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que no son confiencias idénticas. Y por lo tanto, ¿ahí qué hacemos? ¿Reconocemos el qué? Reconocemos algo muy importante, dice Hanaren, que es que es la pluralidad. Fíjense que su categoría es clave en la acción. Reconozco, al reconocer a los otros, reconozco la pluralidad. ¿Y la pluralidad? ¿Qué va a ser? La idea de que los otros son distintos a mí. Cuidado. En la moral, ya lo aviso, vamos a ver que esta pluralidad se lleva aún más lejos. Y va a haber una pluralidad incluso en mí mismo. Yo no soy una identidad pura. Piénsenlo. Si yo fuera una identidad pura, no habría cambiado nunca. Y todos hemos cambiado. Esperemos que no sigan siendo ustedes como cuando tenían tres años. Claro, yo siempre les digo a mis alumnos una cosa. Yo espero que si te vuelvo a ver dentro de diez años, no diga, no has cambiado nada, refiriéndome al carácter. Porque entonces te estoy llamando tonto. Porque claro, con 28, 30 años, tú no puedes tener el comportamiento, las actitudes de un adolescente. Algo iría mal. Claro, luego lo vamos a ver. Así que tengo una pluralidad. Y tengo un concepto fundamental que es muy interesante, que es el concepto que utiliza Hanaren de natalidad. La idea de nacimiento. Esto vamos a contar una breve historia para intentar explicarlo bien. ¿Qué es la idea de nacimiento? Claro, en cada sociedad lo que importa que es, es, por un lado, la institución social y, por otro lado, que la sociedad continúe. Y para eso, ¿qué es fundamental? La natalidad. No hay que entender la natalidad solamente en el sentido físico estricto. También. Evidentemente, es necesario que haya niños para que la sociedad pues se mantenga, ¿no? Sino, hay que entenderla como el nacimiento de qué? De lo nuevo. Una sociedad siempre es una novedad permanente. Estamos creándola continuamente. Por eso, la idea clave es la natalidad y no la muerte. A lo mejor, alguien que sepa, digamos, tenga unos conocimientos más altos de filosofía, está pensando, anda, no estar hablando de Heidegger. No vamos a decir que estemos hablando de Heidegger, pero, en Heidegger, la categoría fundamental del Dasein es el ser para la muerte, ¿no? La idea de la temporalidad y yo soy un ser para la muerte. Hacemos unos vídeos en este canal sobre Heidegger. Sin embargo, en Hanaren no es esa, no es el ser para la muerte, es el ser, es el nacimiento, es la idea de la posibilidad. La posibilidad que es el nacimiento, no la muerte. En Heidegger, la posibilidad de posibilidades es la muerte. En Hanaren, la posibilidad es el nacimiento porque es la posibilidad de qué? De lo nuevo es la posibilidad de qué? De la acción, claro. Solamente el nacimiento me da la posibilidad de la acción. Es la idea de lo nuevo, de que estoy permanentemente en la acción creando algo nuevo. Y por lo tanto, todo esto que nos da, nos da una suma. Vamos a ponerlo así para entendernos bien. Yo sumo todos estos elementos y me sale que la acción no la labor, no el trabajo, la acción es la actividad propiamente humana. Propiamente humana. ¿Por qué? Alguien podría decir pero bueno, esto se lo está sacando ahí de la manga. No, 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 porque es el producto máximo de esa apertura de las conciencias. Vamos a ver si es verdad o no. Lo vamos a explicar de una forma que seguro que ustedes van a entender muy bien. No porque yo explique bien, sino porque ustedes son gente que sigue perfectamente un proceso de divulgación y aquí no intentamos tampoco infantilizar a los autores. ¿Por qué es la actividad propiamente humana la acción? Esto es muy importante. No la labor, no el trabajo. ¿Por qué la acción? ¿La labor y el trabajo son actividades humanas? Sí. Efectivamente, diría Hanaren. Hombre, es evidente. ¿No? Lo necesito para sobrevivir, lo necesito para vivir, para realizar la acción son las condiciones previas a la acción. ¿Pero por qué la acción es la actividad propiamente, específicamente humana? Y dice Hanaren, porque es aquella en la cual nos abrimos absolutamente en la conciencia. Por un lado, porque descubro otras conciencias. Por otro lado, porque esas otras conciencias entran en comunicación conmigo a través del lenguaje y el diálogo. Es decir, es ese momento culminante en el cual el ser humano se convierte en una realidad propiamente humana. Es el mundo propiamente humano. El mundo con los otros, el mundo hacia los otros, el mundo de mí hacia los demás, el mundo de los demás hacia mí. y por lo tanto, es el máximo triunfo de esa apertura de la conciencia. Claro, vamos a explicarlo así para que todo el mundo ya lo entienda. Es, en la vida teórica, la conciencia está cerrada sobre sí misma. Yo, acuérdense del pensador, ¿no? Yo pienso cerrándome a mí mismo. Soy el filósofo enferrado en un estudio, en su despacho, que se pone a pensar sobre el mundo. En la actividad práctica voy abriendo la conciencia gradualmente. Esto que nunca se entienda en sentido histórico, ¿eh? O sea, no es que queremos decir que ahora mismo haya más conciencia que en el mundo egipcio. No. Esto no sería Hanaren, esto sería más Hegel, por ejemplo. En la vida abro mi conciencia al mundo natural, a la supervivencia, pero la abro para sobrevivir. En el trabajo abro mi conciencia y genero una nueva realidad dentro de ese mundo físico que es digamos las ciudades, todos aquellos objetos del trabajo, la medicina, lo que sea, ¿no? Todos estos profesos de trabajo que tenemos. Este vídeo pues sería un trabajo. No, no porque, cuidado, nunca entendamos trabajo que se me acaba de ocurrir porque estemos cobrando por ello. Yo por este vídeo no cobro un duro, mi canal no está monetifado ni nada parecido. Pero sin embargo es un trabajo. ¿Por qué? Porque estoy abriendo, estoy creando una nueva realidad, una nueva realidad que además quiero que perdure, que permanezca. Pero, ¿qué ocurre? Que lo más importante es la acción. Porque es la pluralidad, es donde yo no solamente estoy con mi conciencia, no, no estoy solo con mi conciencia, sino que me abro a otras conciencias. y entonces esas conciencias a su vez se abren para mí y se abren entre ellas mismas, claro. Y entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos la actividad propiamente humana, que sus características ¿cuáles son? Ya para resumir como siempre hacemos en estos vídeos, vamos a acabar resumiendo. Son la importancia que va a tener el lenguaje y el diálogo, nuestra confianza, claro, no tenemos telepatía, tendremos que comunicarlo de alguna forma a través del lenguaje y del diálogo, pero no creamos que el lenguaje y el diálogo son solo importantes a ese nivel, sino que incluso nuestra propia confianza se comunica con nosotros mismos, jugando con una dualidad que no es real, dialogando, hablando, con lenguaje, imagínense pensar sin lenguaje. ¿A qué le resultaría imposible? Pues ese es el tema, primero. Segundo, construyendo un modelo político que es el de la pluralidad, claro, si hay tantas confiencias, el modelo tiene que ser plural. Eso va a ser una de las críticas al totalitarismo, luego lo vamos a ver. Tercero, con la importancia de la natalidad, entendiendo la natalidad no solamente en el sentido del nacimiento personal y físico, que también, sino también en esa idea de que lo nuevo permanentemente tiene que estar generándose, porque esta pluralidad, esta relación plural nunca acaba, es la característica de la acción y por todo ello, ¿qué? La actividad propiamente humana, la actividad que es la apertura absoluta de las conciencias. la idea de que mi conciencia se abre en todo y acaba abriéndose también a otras conciencias. Pues, hasta aquí esta primera parte, repetimos que va a haber dos más, esta primera parte, hemos tratado de analizar cuál es la condición humana, cuál es la condición humana, es una actividad teórica y práctica y en la actividad práctica una actividad que rige la supervivencia, la construcción de un mundo humano y la relación entre distintas confiencias humanas, la pluralidad social y va a ser en la segunda parte, vamos a ver que, claro, si estas confiencias se están relacionando entre sí, hay un hecho que va a ser muy importante, que va a ser la moral, que vamos a dedicarle el siguiente vídeo y hay otro que es fundamental, que va a ser la política que vamos a dedicarle el tercer vídeo de esta serie y vamos a acabar con una idea que a lo mejor alguno le está rondando que habrá oído Hannah Arendt decía siempre que ella no era filósofa, decía yo no soy filósofa, lo dijo en una famosa entrevista en la televisión, yo no soy filósofa, yo soy pensadora política, teórica-política, claro, es normal, ahora lo entendemos, lo vamos a volver a ver, pero ahora lo entendemos bien, que me salgo otra vez del plano, por Dios, estoy aquí entre medias entre el abismo, el adgrun, que diría Heidegger, y la pifarra, pues, aquí, ¿qué ocurre? Claro, la política va a ser, ya lo que vamos a pergueñar, ese momento culminante de la apertura de las confiencias, pues, con esto hemos acabado este primer vídeo, como siempre, ha sido un absoluto placer, y en próximos vídeos, más. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!